¿Qué tal mis muchachos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de este de su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos con un jinete de toro, un jinete campeón, con el buen Alfredo Rubalcaba. Pues bienvenido mi feo. No, pues al contrario, bienvenidos aquí a su casa. Muchas gracias. Ya teníamos tiempo que habíamos platicado que quería venir a grabar y nomás no se nos daba la oportunidad, pero hoy gracias a Dios ya estamos aquí. Se hizo así, ya teníamos rato ahí como planeando esta platiquita y nomás no sé si ya de una cosa u otra no se salían los tiempos. Los tiempos, sí, no, pues lo bueno que ya estamos aquí a platicar un rato. Eso es bueno, eso es bueno. Pues preséntate mi Alfredo, preséntate ahí a toda la gente que no te conoce o que te va a conocer, ¿qué es lo que te dedicas o qué es lo que haces últimamente aquí en el rodeo? Sí, no, pues primeramente, pues algunos ya me conocen, la gente que no me conoce, soy Alfredo Rubalcaba, soy jinete de toros, ahorita estoy montando en la empresa Cuernos Chuecos y pues soy de aquí de un ranchito que se llama Los Azulitos, Jalisco. Está en las orillas de Jalisco, pero ya está cerca de Aguascalientes. Entonces, un gustazo tenerlos por acá. Muchas gracias, muchas gracias, Alfredo. No, pues ya cuánto tiempo tienes ahí montando en cuernos, mi Alfredo? Ya en cuernos tengo cinco años, creo, cinco o seis años, empecé como a los 16. A los 16 años montando, pero antes de que empezaras montando en cuernos, ¿ya cuánto tiempo tienes más o menos desde que empezaste a montar, bueno, desde que te acuerdes que empiezas a montar, no sé ya, un toro, un becerro? Pues, fíjate que desde chico, como ya ven, pues somos de rancho, aquí mi papá siempre hemos tenido animales, vacas, y pues cuando los cerrábamos, cuando los cerrábamos ahí jugando, nos montábamos, ahí como jugando y era un juego. ¿Cuándo has tenido en mi Alfredo? Híjole, no sé, pero sí, desde muy pequeño, estaba yo en una escuela, me acuerdo, que me empezó a gustar eso de montar, o sea, como te digo, empezábamos jugando, y ya montaba aquí en los jaripeos, que hacen para las siestas y eso, empezaba a montar ya los becerros. Fíjate que de primero no me dejaban. ¿Qué te decían tus papás? Sí, mis papás. ¿No te decían, no, no le monte, estaba muy chico? Porque, pues yo siempre he mirado películas, este, pero nunca encontraba una como de rodeo, siempre eran puros jaripeos, de ganchos y eso, y hasta que un día, este, encontré una de rodeo, de cuernuchuecos, y de ahí, pues era lo que yo me gustaba, de una mano, nada de ganchos ni eso. Sí, pues es muy diferente. Y desde que empecé a montar, siempre empecé a montar con una mano, nunca, como se acostumbra aquí, en estos pueblitos, en estos ranchitos, montan con dos manos, con gasa. Con gasa, ¿no? Con gasa, con grapa, sí. Y yo siempre monté, aunque sea con gasa, me acuerdo bien esa, la primera vez que monté, aquí está el lienzo, este, y monté con un pretal de gasa, pero con una mano. Ajá. Y hasta me decían, pues, todos los que montaban aquí en ese tiempo, que, que así por queda, pues, no, nadie acostumbraba aquí eso. Y no sé, yo tenía esa idea desde que miraba las películas, dije, no, pues voy a hacer un día de esos. A ver qué se siente montar una mano. Y esa primera vez que montaste, ¿cómo sentiste esa sensación? ¿Te le quedaste al toro o qué? No, pues, fíjate, no, pues se cayó, uno empieza así cayéndose. De esa vez que monté en un jaripeo de aquí del pueblo, este, me agarré con una mano, te digo, y caí, o sea, no, pues no, le duré mucho, no. No, no, me caí, pero esa adrenalina me empezó a gustar más, sí. Porque fíjate que años atrás y así, como que ya iba decidido, dije, no, voy a montar ahora ahí en la charla. ¿Nunca te animabas siempre? Nunca, ya, 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 ya estando allí no me animaba, me ganaba el miedo. Y hasta esa vez que me animo y de ahí para el real. ¿De ahí para el real te gustó? Sí. ¿Las caídas? En las fiestas, en agosto, noviembre, que son las fiestas, aquí casi siempre acostumbran a hacer un jaripeo aquí en el rancho. Y eran las fechas para mí, para montar, para montar y hasta que empecé, eso te digo que tenía como unos 12 años, más o menos. Y ya de ahí, pues me gustó esto. Pero tus papás no te dejaban, pero al momento de que te veían ahí en los jaripeos, ¿o te montabas, te ibas a escondidas? No, no, este, fíjate que mis papás no son muy de este ambiente del rodeo. Ajá. Este, cuando hay aquí jaripeos y eso no iban a verme, no. Como, de repente mi papá, pero así que a mi mamá no, nunca le han gustado eso. Este, y de primero no me dejaban porque se enteraron que yo siempre montaba así con una mano. Ajá. Y me decían, papá, agárrate primero con las dos ya que te le quedes, ya entonces sí te sueltas. Y no, no, pues así, yo siempre estuve con esa idea de montar una mano. Sí, entonces desde ahí empezó, desde empezó a montar una mano. ¿Y cuándo es cuando empezó, bueno, cuándo empezaste a montar así como en un rodeo ya más, digamos un rodeo ya de más de categoría, más nivel? Para las fiestas de Palo Alto, no sé si se conocen en el pueblo, siempre hacían rodeos también para la fiesta y esa vez estuvieron los toros del Paco de pilotos. Ajá. Y yo tenía 14 años, me acuerdo, nos invitaron, nos juntaba mucho con unos amigos del Chayotillo, de San Luis Gonzaga, este, y eran los que nos jalaban a nosotros, a mí, un primo de aquí. Y ahí empecé a montar hasta, hasta bien recuerdo que me dijeron. Yo traía 100 pesos nomás, era lo que nos cobraban la joya. Y... Genas, bien arraigado. Sí, según iba a ser juvenil. Y ahí vamos, y no, pues estaban esos toros, ya eran todos de... Y no, pues uno ahí emocionado, no, pues que sí le monto y... Pues ya es toda responsabilidad. Ajá, te desierto. Y esa vez, como no había muchos jinetes, nos tocó montar los de dos toros. Y en el primero salió así para adelante, reparando, para adelante, pero sí pateaba y... Ajá. Me tumbó como a los 6 segundos. No, pues yo venía emocionado. Sí, pero porque ya era buen toro, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que hasta iba para adelante y no sabía ni... Ni cómo era. Pues qué hacer, sí. Y ya me tumbó y el segundo, ese estaba más bueno. Ese no lo me tiró, pero... Pero pues ya con la sensación de montarle y quedarte... Sí, o sea, de ver los toros ya de rodeo, pues era... Ajá. Y yo bien chiquitillo. Si ahorita estoy flaquillo en ese tiempo, imagínate, los 14 años. Vas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde que montaste... Bueno, desde que montabas a los jaripeos hasta que montaste el... A los rodeos, así más o menos, así el que platicas, pues? Ajá. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron como dos años, digo... Dos años. No, no, perdón, como cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, porque aquí empecé como a los 12. Ya en el primer rodeo que te platico tenía 14 años. ¿Y desde ahí empezaste? Sí, de ahí Paco hizo un circuito, un circuito chiquito en ese tiempo con sus toros. Ajá. Y ahí nos inscribimos, yo y mis amigos, estos que te platico, y de ahí fue cuando empecé ya los rodeos, o sea, yo tenía, estaba muy chico, tenía 14 años y los toros ya eran grandes, sí. Sí, sí, sí me acuerdo que me regañó mi papá de primero porque le dije que yo no tenía dinero, les tenía que pedir. Ajá. Ella les pedía y me regañó, pero al último me dio el dinero para la inscripción y... Y vámonos para el rodeo. Y de ahí, sí. Y ese, estuvo chico ese circuito, te digo, fueron, no me acuerdo cuántas fechas, pero creo que monté en dos, tres, y gané una vez, este, y la final fue aquí en los azulitos. Los azulitos. Y me tocó un toro, o no, sí, muy gordo, pero en ese tiempo yo los miraba grandísimos. Sí, pues imagínate, 14 años, 15, no sé, a lo mejor, y ver un toro de unos 600, 700 kilos, no, es un buen tiro que te... Sí, me acuerdo que en la tabla esa de ese circuito yo estaba en tercer lugar. Ajá. En primero creo que estaba Daniel Najera de Palo Alto, en segundo Chepo Montoya. Eran en ese tiempo los jinetes muy, los que yo miraba buenos. Los top, ¿no? Sí. Los top de ese momento. Y yo, buen chiquitillo, y eran los únicos que teníamos puntuación. Y fue la final aquí, pues bien nervioso, pues con toda la gente aquí. Apoyados, invitándote y todo, ¿no? Y se cayeron ellos. Nomás llevábamos una jinetea a los tres. Y yo me le quedé a ese toro que te platico, no, no supe ni cómo. Ni cómo. Y me tomó, pues bien emocionado, me gané 12 de ellas en ese rodeo, o sea, campeón del circuito y de la final, sí. Y pues de ahí empecé a agarrar más ganas, pues, de seguir echándole. Sí, porque te motivó desde la primera. Ándale, sí. Y ganas, te vas motivando y vas, pues, dejando un poquito más ganas. Sí, al hecho uno más gano es cuando, cuando vean un poquito, pues, de resultados. De resultados. Sí. ¿Y cómo es tú que te empezaste a prepararme, Alfred? ¿Cómo te empezaste a preparar? ¿Qué dijiste? ¿Esto a mí me funciona? No. Entonces, así le voy a seguir dando y te ha seguido funcionando hasta actualidad. O no sé si ha... Pues, fíjate, desde ese tiempo, este, por ejemplo, no tenían que entrenar, no montó mucho caballo, no, no. Este, solo como haciendo sombras, eso. Yo era lo mismo que miraba de los videos, de las películas. Y ya empezaba así, según yo, a hacer ejercicio y todo eso para estar preparado. Sí. Y hasta que gané un rodeo, más o menos, compré un tambo, que es el que tengo todavía un tambo fijo para entrenar. Para entrenar. Me acuerdo que me costó 500 baros en ese tiempo y me regañaron. ¿Cómo vas a andar pagando por eso? ¿Cómo vas a andar pagando por cosas? Y todavía yo llevé el tambo y no, no, pues, y todavía lo tengo, me ayuda mucho el tambo, yo siento que me ayuda mucho el tambo fijo. Este, obvio, hacer sombras, con las pelotas ya, hasta la actualidad, pues, entreno con pelotas, con ligas, en el tambo. Y cuando hay oportunidad de montar toros entre semana, pues, qué mejor, sí. Se aprovecha. Qué mejor que entrenar en toros. Y después de ahí, mi Alfred, pues, empezaste a ir, pues, empezaste a ganar, empezaste a ir más rodeos, ¿no? Empezaste a salir. Sí. ¿Cómo fue que empezaste como, pues, a montar ya en empresas más grandes, como cuernos? ¿O cómo empezaste a entrar? ¿Entraste a cuernos? Para cuernos, pues, estaba aquí Álvaro Álvarez, o sea, lo conocía, pero no, no era como de hablarnos, de así. Yo sí, yo sí lo conocía y entonces fue un día así, un sábado creo que fue, y de repente llegan y tocan en la mañana. Ajá. Y yo era un primo, que ahorita está en Estados Unidos, y me hablé, vamos a un rodeo. Y no, pues, pues, ya me levanté todo en modoro y, pero ¿con quién? Pero te acuerdan, te acuerdan, te vinieron a atacar. Sí. Y dije, no, pues, ahí me dijo, vamos, a un rodeo con Álvaro. Ajá. No, pues, me levanté y de volada en ese tiempo solo teníamos un pretal entre yo y mi primo, y un chaleco, y así las mismas cosas, pues, nos las prestábamos. Ajá. Y ya nomás que eché el pretal y todo lo que traía ahí, y yo sin decir nada, o sea, ni más, ni más, ni más, no más me subía la troca de Álvaro. Pero no es más como motivado, ¿no? Porque ya conocías a Álvaro, y Álvaro ya tenía como un poco más de carrera. Ajá, sí, o sea, ya era conocido. Era más conocido. Sí. Y entonces yo me subía la troca y, pues, ¿pa' dónde vamos, no? Por un rodeo, yo pensé que un rodeo de aquí, cerquillitas o algo. Fue un jackpot en Huichapan, Huichapan, Hidalgo. Yo me acuerdo, sí, que llegué, que llegamos ahí, y, pues, miré a Poncho, Orozco, al WASH, en paz descanse, este, pues, todos los jinetes que en ese tiempo estaban. Pues, sí, top. Sí, sí. Top de hace tiempo, de ese momento. Yo como que ni me la creía, como que dije, no, ¿a poco sí estoy aquí ya? Pero, ¿cuántos rodeos tuviste que pasar o para que vieran ese potencial? Bueno, para que, no sé, Álvaro, vio tu potencial para llevarte hasta allá. Más o menos, ¿cuántos rodeos tuviste ahí recorridos? Pues, sí, ya eran rodeos locales. Este, iba, así como cuando hacían rodeos en las ferias, en los pueblos, aquí cercas. Y, pues, ahí más o menos me agarraban los toros porque no tenía alguna técnica. Yo no sabía, montaba completamente al americano, pero todavía no sabía cómo montarlo, cómo... Sí, o sea, yo solo me montaba así, más o menos, a tu instinto, pues. Y ganaba, llegué a ganar rodeos aquí locales, pero con toros no muy buenos, o sea, y ahorita en este tiempo los toros, hasta en rodeos de aquí, así rodeos chicos, llevan, traen toros muy buenos. Y yo en ese tiempo, así, toros para adelante o eliminadores, yo me acuerdo que en ese tiempo que llegué a un jackpot, casi no había montado toros que giraran. Sí, ya, toros jugaditos. Ajá, ajá. Por los toros así para adelante, eliminadores, este, y no, pues ya montaba ahí en las vueltas en los toros, no sabía ni qué hacer, pues. Sí, pues te agarraban como de suelo y suelo. En ese jackpot me tocó un toro muy bueno, que se llama el Yellow Jacket de la Cuesta. Sí. Era de los buenos, sí. ¿En aquellos tiempos? No, yo según, aguantaba con casco en ese tiempo y dije, nah, sí, con sombrero, siempre me ha gustado montar con sombrero. Ajá. No, pues órale. No, en la primera me, me echó para enfrente y me pegó aquí en los dientes, casi me deja chimuelo. Entonces, ¿por eso traes esta cicatriz? No, no, eso ya fue como, sí, es de otro, ¿sabes qué sería aquí? Ajá. No, pero esa vez sí casi me pegó aquí, trae, como hasta reventó dentro de la nariz. Y desde entonces volví a usar el casco un tiempo. Ajá. ¿Por qué te quedó como? Sí, como miedo, como así, agarré poquito miedo y dije, bueno, me voy a pasar otra vez y entonces sí, me dejan chimuelo. Ajá. Y no, solo, solo monté un tiempo con el casco otra vez y agarré valor y me volví a montar con sombrero hasta la fecha, sí, ya tengo mucho que monto con sombrero. Y gracias a Dios no me, no me da un golpe que ojalá y no pase. Pero después de este jackpot en Huichapan, ¿fuiste yendo más a los jackpot o ya te daron? Ah, pues en ese me caí, este, y pues Álvaro fue el que él me arrimó y él habló de mí, este, como a los 15, 22 días, no sé, no recuerdo bien. Hubo otro en Jalpan de Sierra, allá en una sierra de Querétaro. Ajá. Y me dijo, pues tienes otra chanza, en otro jackpot, ya échale ganas, ahora sí. Sí. Y. ¿Qué dijiste, en este sí mismo? No, sí, y pues ya hasta entrenaban, o sea, aquí, como tío, según entrenaba y, pero me dijo que Álvaro no iba a ir, o sea, yo no conocía a nadie. Me dijo, no, es que. ¿Te mandó solo? Sí, creo que había otro Cuernos en Puebla, no me acuerdo, entonces él se fue para el Cuernos y a mí me dejó acá para el jackpot. Y me fui con Francisco Rangel. Ajá. El de Ciénaga Grande. Ciénaga Grande. Y no, pues yo, sin conocerlos, pues, sin hablarlos, nomás, eh, ahí te va a estar un morro ahí en el crucero para que lo levanten. Y así, o sea, así, así era toda la movida. Y hasta que yo miré. Ya la aventura, pues. Sí, sí, yo hasta que miré que se pararon unos ahí con sombreros, dije, no, pues yo cruzó, pues, a él sí lo conocía, pero dije, pues yo cruzó en esto. Ajá. Y ahí bajamos. El maestro, el buen maestro también iba esa vez. ¿De Rincón? Ajá. Ábrele, ábrele. Y en ese segundo jackpot me tocó un torito bueno, yo no los conocía. Y no, ahí me le quedé para las vueltas derechas, salió, salió bien el toro. Y me le quedé y gané esa vez, ese jackpot gané. ¿Ganaste el primer lugar? Sí, el primer lugar. ¿Y esos jackpot, hay short go o nomás montas? No, es solo una ronda. Entonces, pues, metiste buen tiempo. Sí. Y, pues sí, metiste los ocho y bueno, puntuación y ganaste. Y con esa gané ese. Y desde ahí, ganando un jackpot, creo que dan tres oportunidades en tres etapas de cuernos. Y ya... ¿La actualidad también ahorita o nomás era antes? Antes así era. Allá ahorita, no sé cómo estén manejando, pero allá están dando más oportunidades. Aunque no vayan a los jackpots y sabes que eres bueno, pues ahora... ¿Tenían chance para montar? Sí. Este... Y así, así empezó, así empecé en cuernos. Y ya de ahí, en ese año fue en el dos mil dieciocho, tío, tenía dieciséis años. Este, no me, no me fue muy bien en cuernos, por tío, yo no estaba acostumbrado a ese nivel de toros. Sí, porque ya... Llegaban y de volada me tumbaban. Sí, ya en cuernos meten toros de, pues, de otro nivel. Sí. Entonces, debes que estar como que al mismo nivel, debes que entrenar muy duro para estar como que al mismo nivel de la competencia. Y en ese año fui como a seis cuernos, de abril a la final, a noviembre. Y nomás me quedé en un toro, aparte del jackpot, o sea, en todos los demás me caí. Puro suelo, suelo, suelo. Entonces, hasta te motivaste en un tiempo, yo creo. Sí, pues, andaba, pues, y ando aquí, entonces... Ajá, pues, ¿qué pasa? Fue en el 2018, en el 2019, Álvaro me dijo, me dijo, ya ahora sí échale ganas, porque si no... Sí, 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 depende de ti si quieres seguir aquí o si no, pues ya depende de ti. Ajá. No, pues ya me quedé con esa idea y ya me puse a entrenar más bien. Y en el 2019 ya entré en cuernos. Me empezaron a hablar en los primeros y a asegurar tiempos. Ajá. Y pues le echaba ganas, le eché ganas y pasé en la final en el 6, si no mal me acuerdo. En el 6 estaba... ¿En el número 6? Ajá. Entonces todo el 19 montaste todas las etapas. Sí. ¿O la mayoría? Pues casi en todas. Entonces aseguraste el tiempo y pasaste la final al número 6, solamente tenían 15, ¿no? Sí, 15. Y pues en las primeras etapas lo que quería era, bueno, en todas, asegurar hacer puntos. Entonces, aunque si hacías una punta baja, yo me quedaba con los puntos, porque no, pues ya con esto voy sumando y me siguen invitando. Y así, así llegué al... en el 2019, no había ganado ni en cuernos, me había quedado corto. Ya cuando había agarrado más o menos el nivel de los toros grandes, me había... pasaba el chorgo y quedaba en segundos, terceros. O sea, de pasar en primer lugar en algunas etapas al chorgo, me caía y otro se quedaba y pues ya quedaba en segundo, en tercero. Y pues me aguitaba, me aguitaba porque... Y pues ya teniendo... Sí, o sea, yo pasaba, pero ya si se caen todos, pues ya gano y ya... Pues era la ilusión de uno como jinete ganar una etapa de cuernos o algo así, ¿verdad? Y en ese tiempo estaban... ahorita también el jinete es muy bueno, pero en ese tiempo estaba el Guay, Vítor Oliveira, Gilberto Rojas, pues Poncho que hasta ahorita sigue... Sigue... Álvaro... Y yo era el más chico en ese año y ahorita hay muchos que son muy chicos y son muy buenos. ¿En aquel tiempo cuántos años tenías en el 2017? En diecisiete. ¿Diecisiete años? Diecisiete. Ya llegando a una final de cuernos. Sí, este... Ah, y te digo de las etapas, que no alcanzaba a ganar una vez este Vítor Oliveira, un brasileño. Mira que estaba aguitadillo porque no había ganado, había quedado como en tercero, sí. Y me dijo, no hombre, no te aguites, cuando te va a tocar, te va a tocar. Y creo que a las siguientes etapas gané y sí me le quedaron a mis dos toros de la ronda larga. ¿Y el chorgo? Y el chorgo y ese, me acuerdo mucho porque monté primero un toro, fue en Tampico, Tamaulipas. Y salió medio malón y me daban de remonta a otro. Ajá. Y no, sí, lo agarré y me le quedé y pasé en primero el chorgo y en el chorgo también me le quedé al toro. Y como ya pasaron primero, en los chorgos monta al que entra en primero, monta al último. Ajá. El que entra en quinto, pues primero y así, ¿verdad? Y les quedó el primero. Dije, no, ya, ya valió. Y el segundo también, creo que hubo cuatro tiempos en ese chorgo. Pero pues no, 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 se me fue la esperanza de que podía ganar, ¿verdad? Porque todavía podía y me le quedé y con eso quedé en primer lugar de esa etapa. No, pues ya andaba bien emocionado yo. Y a las próximas etapas también, según iba a ser semifinal de cuernos en Pachuca, también de ese año. También completé mis dos toros y también gané, en ese año gané dos etapas. Y con eso pasé a la final en el seis. ¿En el número seis? Sí. Iba para novato, solo que estaba un brasileño, Wellington. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Y él me ganó también porque también es por puntos. Me alcanzó a ganar él. ¿Te alcanzó a ganar? Sí. ¿Te aventabas también lo de novato del año? Sí, pero pues sí. Entonces, desde ese tiempo que empezaste, bueno, desde el 2019 como hasta la actualidad, ¿cuántas etapas de cuernos has ganado? Desde el 2019, en el 20 no hubo. Sí he ganado, pues, varias, no sé, ahorita no. ¿En qué periodo fue cuando quedaste campeón de cuernos? En el 2021, después de pandemia. Después de pandemia. Ese fue, pues, ¿cómo fue la sensación de quedar campeón en una empresa tan grande? No fue un tour completo. O sea, no, si ahorita, en este año que ya fue normal, hubo como 40 etapas van. Ajá. En ese tiempo no fueron ni la mitad. Pero en ese tiempo estaba montando muy bien. Creo que en cuernos, en las etapas que fui, solo me caí de dos toros. Y en todos los demás, los completados, andaba... Sí, pues, bien, estaba física y emocionante, preparado para montar tour. Y, pues, quedé campeón ese año. O sea, yo me sentí bien, aunque no dieron el premio que normalmente van, que es la troca que tú, ¿sabes? Pero yo me sentí bien porque monté bien en tour. Sí, porque ya, digamos, es un reconocimiento, pues, grande, quedar campeón de cuernos chuecos. Y cuernos chuecos, digamos, que es la ilusión de todo vaquero. Y más que dar campeón en una empresa así grande. Sí, es una emoción grande, porque todos como jinetes queremos ganar ahí. Y, pues, ahorita también andamos echándole ganas. Me he dado cuenta que vas en primero en la próxima, en esta... Sí, ya en este tour, sí. En este tour. Sí, güey, en primer lugar, este... Ya solo queda la semifinal, este sábado en Tijuana, y la final que va a ser en Aguascalientes, el día 4. Sí, vienen mucha diferencia de puntos, la verdad, me he checado. Este, creo que son como 400 puntos. Por diferencia, que te alcance. Sí. Entonces, está bien reñido, ¿no? Sí, y aún más porque en la semifinal valen puntos triples. Y en la final, son dos rondas y el chorgo... En las primeras dos rondas son triples los puntos y en el chorgo el cuadro. Cuatro veces. Pues, sí se va a poner bien reñido, ¿no? Sí, sí, este... Así es siempre en las finales. Ajá. No, no es siempre... Sí. Alcanzando y tú... Hay ventajas y desventajas. Si yo me quedo, pues, voy arriba. Pero si me caigo y el que va en segundo se queda y, pues, va a alcanzar, sí. No sabes lo que vaya a pasar en una final. Es como te digo, ahí es ventaja y desventaja. Ahí depende de uno de aprovechar los toros. En todas las etapas de cuernos, más o menos, ¿cuánto has ganado de lana y también? De lana. Híjole, es que sí depende mucho porque... No, con ganar una etapa, ganas lo mismo siempre. O sea, es por rondas y pasas en tercero, en segundo. Pero, ¿ahí te ha llevado una buena cantidatita o...? Fíjate, cuando más me aliviané fue en el aniversario del año pasado. Fue de dos días y en los dos días... El primer día gané y el segundo día empaté en primero con Luis Porto. Y ese día sí, yo creo que ese es de los rodeos que más me ha alivianado. Más has ganado... No, porque sí, pues, ganar muchos circuitos también. Sí. Pues, los que no saben, a lo mejor, pues, ganar un rodeo también es ganar un premio de monetización. Sí, pues, también es lo que nos mueve. Nos mueve porque, por ejemplo... Y lo que motiva, ¿no? También ir ganando, ir ganando eso. Por ejemplo, pues, yo no trabajo, no tengo un sueldo que, digamos... Yo solo vivo de los rodeos. Sí. Y, pues, te metes dedicado a 100% el rodeo, todo. Y así tiene que ser, yo pienso, porque... Cuando no traigo dinero, veo que ya ando en las últimas. Digo, pues, le voy a echar más ganas para agarrar a algo. Sí, sí. Porque si no... Sí, pues, si no lo trae uno, se cae. Sí. Y quedas peor. Y sí, así es esto. ¿Qué es lo que te ha motivado, Alfred? ¿Qué es lo que siempre te ha motivado para estar a donde estás? Ajá. Llegar, pues, lejos ahí en el rodeo. Pues, fíjate que... De antes de entrar al Cuernos, yo decía, un día voy a estar ahí en Cuernos. Se me dio la oportunidad de llegar. Este, yo... Pues, no pensaba ni que fuera a ser campeón. O sea, yo siempre quería montar, pero como iba a Aguascalientes, me llevan a ver. Ajá. Digo, no, pues, un día voy a montar aquí. Y era la ilusión. Cuando se viene la fecha de Aguascalientes, hay como ese nerviosismo de alcanzar a calificar, porque también... ¿En la Feria de San Marcos? Ajá. Ya aquí en Aguascalientes creo que van cuatro veces que participo y sí impone mucho esta plaza. Este, pero luego, conforme vas cumpliendo las cosas, tus objetivos de ganar un Cuernos, ganar así, tú mismo te propones, ¿no? Pues, ahora voy a buscar rodeos más buenos en otra parte. Este, porque también hay que reconocer que hay muchos rodeos muy buenos. Sí, 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 aparte de todo, sí, pues, muchas empresas que van sobresaliendo y sí, sí, hay muchos rodeos muy buenos. Y uno mismo se pone como esas metas, pues, de motivarse y no quedarse en un solo lugar. ¿Qué otros rodeos has participado, Nielfes? ¿Nomás has participado a nivel nacional o también has ido a otros a nivel internacional o solamente aquí en México? No, este, fíjate que sí, he ido a otros países, a Nicaragua, fuimos el año pasado, año pasado, fuimos a Nicaragua por parte de Cuernos, fue una etapa allá. ¿Y allá qué tal estuvo esa etapa? ¿O cómo viste la diferencia de la gente de México a Nicaragua? Sí, pues, fíjate que muy diferente. Bueno, en ese evento que fuimos, como que allá no hay rodeo, son puros... Jaripeos. Con ganchos. Este, y la gente, no sé, no sé, yo creo, no fue lo que esperaba, no sé, este, o más bien no está acostumbrada al rodeo tipo americano, porque hasta fue, fue un campeón mundial, Silvano Alves, él también lo invitaron allá a ese evento. Y... Entonces, ahí te tocó conocerlo, ¿no? Sí, ahí, sí, me acuerdo que, pues, decían que iba a ir el Silvano y otros jinetes que están en Estados Unidos, pero no, al final solo terminó yendo él. Y ahí, cuando nos lo topamos en el aeropuerto, pues, dijimos, pues, este ya... Sí, pues, sí, saludaron y todo. Sí. ¿Y habló bien en español este Silvano o...? No, no, muy bien. ¿Puro inglés o qué es? Pues, pues, como los brasileños, o sea, dicen algunas cosas que se les entiende y otras muy bien, ajá. ¿Y ahí en el... cómo te fue a ti en ese rodeo de Nicaragua, en esa etapa de... En esa etapa me caí, no me fue bien, pues, ajá. Y... Este, eran dos toros, montar dos toros y el chorgo, y del primero a ese estaba bueno ese toro, y me tumbó. Y el segundo toro que monté salió y se cayó. Y me daban otra remonta, pero no, y andaba ya como desmotivado ya de donde... No, dije, ya no. ¿Y los toros de allá, son los de ahí, o tuvieron que traer de acá de México? No, eran ganaderías de allá. ¿Ganaderías? Sí. Son diferentes los toros también. Más grandes, mucho seguro. Sí, pues, mucha diferencia, ¿no?, de ganado. Hay también toros buenos, no, no, porque allá no hay rodeo, o sea, también hay toros buenos. Sí, pues, para los gancheros, ¿no?, como dicen que son... están muy acostumbrados los ganchos, pues, también hay que ver toros buenos para los gancheros. Sí, también. Entonces, esos mismos toros de los gancheros se los metieron. Esos mismos, esos mismos, había unos que estaban hasta con los cuernos así muy picudos, y, pues, aquí no estamos acostumbrados a eso. A ver tanto... Pero, no, fíjate que no estaban muy, muy malos. Algunos sí reparaban muy bien, muy buenos, sí. Y, aparte de Nicaragua, ¿dónde más ha sido mí, Albert? A Nicaragua, y en enero de este año fui a Guatemala. ¿Por parte de cuernos, o...? No, aparte. Fui a otros rodeos aparte. Me invitó... me llamó Barriga, me dijo que si quería ir, le dije, no, sí. ¿Y te fuiste allá? Sí. ¿Cuántos días te estuviste allá? Estuve cuatro días. ¿Cuatro días? Cuatro días y tres rodeos. ¿Tres rodeos? Ajá. ¿Tres rodeos? ¿Y allá, cómo te fue? Allá sí me fue bien. De cuatro turos que monté, me quedé en tres, gané un rodeo. ¿No? Pues estuvo bien. Sí. ¿Y allá sí es? ¿Allá sí es diferente la gente? ¿Allá sí le gusta? No, sí, allá sí. Sí, allá la gente es muy ambiente en los rodeos. En el primer rodeo que fui era un rodeo chico, con toros no tan buenos. Ajá. Pero, pues sí, me le quedé mi toro y la gente ambientada hace cuenta como aquí, o sea, van y se echen ahí sus cheves. En el segundo rodeo fue de dos días, en el mismo lugar. Ajá. El primer día, pues era una placita chica, pero estaba llena. Y fue en el rodeo que yo gané. Este, y el segundo día, ahí mismo. No, ya, hasta atrás de los cajones, no, no, no podía uno ni subirse. Ajá, ni subirse. ¿Y eso de gente? De gente atrás. Y allá toda la gente trae pistola. Ajá. Es como normal, ahí. Sí, sí, aquí, aquí, pajada. ¿Y luego, pues los polis valen de nada? No, no, allá no. ¿No existen como? Pues sí, policías, pero yo creo allá sus leyes no impiden las armas, sí. Este, sí, yo había escuchado comentarios de otros compañeros que habían ido, que toda la raza trae pistola y dije, no, pues a ver, yo creo sí. Sí, y hasta que fui, sí, yo los miraba ahí a los ganaderos con su pistola y dije, no, esto no hay que decirles nada porque aquí nos truenan. Imagínate, le reclamas de un toque, órale. Sí, pero es como normal allá, eso. Ahí sí está, está chido, pues el ambiente de los rodeos, sí se pone. ¿Y vuelves a ir de nuevo para allá si te invitan? Pues sí, yo creo que sí, pero ya, este, no, no, o sea, un rodeo ya que sea más, más bueno. Ajá, sí, pues ya de otro nivelcito. Ajá, sí. Y en el nivelcito, pues ya te avientas ahí la vuelta. Sí, es también diferente a los toros, están como más, más grandes, muy, muy grandes. Muy como, ¿qué será, qué tipo de clase de toro? ¿Cebuces? Hay algunos cebuces, monté un toro en ese rodeo que gané, monté primero un toro y salió, salió bien, echando vueltas, me le quedé. Y en el chorgo me tocó ese toro, allá también está, es medio famosillo. Ajá. Está bueno el toro y... ¿Y también te le quedaste? Sí, me le quedé, pero estaba yo bien asustado porque estaba enorme, un toro cebu. ¿Como de atunelado o qué onda? Sí, grandísimo, bueno, estaba muy grande. Y tú, pues estás chiquito. A mí me imagino cómo te... Y ya se cuenta que ya estaban, había dos cajones y ya estaban los toros así encajonados para los del chorgo. Y ya hicieron el sorteo y que el... ¿Cómo se llamaba ese? No recuerdo, pero ahí pregunté, ¿cuál es ese toro? Yo miraba un toro cebusote ahí adentro en el cajón del medio. Y dije, sí, ojalá, no sea ese, yo estaba diciendo. No, pues cuál es ese, no, pues ese, ese. Ah, pero está bueno, o sea, no está eliminador ni nada. Y sí, echó una vueltona, no sé ni cuántos puntos me dieron, ya ni pregunté, pero sí me le quedé. Y gané ese rodeo. Y ya el segundo día, que estuvo más bien del público y de gente que no pudieron ni caminar atrás, ese, me tocó un torrito y me alcanzó a tumbar, pero ya... Sí, pues ya también, pues ya el último día... Sí, y luego ya me quería venir porque me fui con Poncho. Ajá. Este, y volábamos de aquí, de Aguas. Y no, pues yo, yo sí me, pues me subí aquí en Aguas y transbordábamos en Ciudad de México. Ajá, sí, pues para... Y Poncho dijo, no, pues va yo para no irme hasta Aguas. ¿Te vio en México? Sí, y ahí me subo ya en el transborde. No, pues es que tenía que hacer el check-in aquí en Aguascalientes. Y le cancelaron el vuelo. Y pues la maleta yo la recogí hasta allá, hasta Guatemala. Mi maleta. Entonces él no fue. Cuando yo me fui, no fue. Ahora. Pues yo dije, nada, lo bueno que va a ir Poncho, o sea, yo no... Entonces te fuiste, digamos tú solo a la aventura. Yo solo, iba bien solo, sí. Yo cuando me dijo eso, Poncho, o sea, aquí en Aguas, nos dijimos, ahí nos vamos a México. Apagué mi teléfono hasta que llegamos a México, eh. Ya valió, me cancelaron el vuelo. Yo le dije, ¿no? ¿Qué va a ser? Ajá. No, pues que me quieren comprar otro, pero no, pues... Ajá, ¿de aquí a qué? Y yo dije, no, pues me dijo, yo creo que me voy a ir ya mejor a la casa. ¿Tú ya te querías regresar también? Ah, no, él. Él me dijo, yo le pregunté, oye, ¿entonces qué vas a hacer? No, pues yo creo ya, yo ya no voy. Ajá. Y yo bien preocupado, dije, no, pues... ¿Qué voy a hacer allá solo? Sí, no, dije, no, yo me bajo aquí y ya no me subo al otro, pero mi maleta ya iba hasta allá. Ajá. Dije, no. Es más, ¿y ya iban directo hasta allá? Sí, ya iban directo hasta allá. Entonces tú viste, es que era fuerza por la valla. Sí, ya habían ahí preocupado y todo. Dije, no, pues me voy a ir a ver qué. Ajá. Y me fui solo, más asustado que nada. Dije, allá, ¿qué voy a hacer? No, no sabía ni con quién iba a llegar, ni quién iba a ir por nosotros, ni nada. Entonces el de contacto fue como Poncho. Sí, o sea, como que se dijeron más con él. Ajá. Este, y ya llegué allá a Guatemala y me bajé y me pidieron el, el, pues piden una dirección en los de migración, a dónde voy a llegar y así. Ajá. ¿Y no sabían nada? No sabía. Y luego, pues mi teléfono no jalaba allá. ¿Era nada? Y pues ahí en el aeropuerto agarré internet y le hablé al, al este que me invitó al de los rodeos de MTN. Le hablé, oiga, compa, pues yo estaba pensando que él iba a ir por, por mi, por nosotros. Y ya estoy aquí en el aeropuerto, pero me piden una dirección, no, pues pon tal dirección. Y ya la puse. Yo dije, no, pues yo creo que ya nos está esperando aquí este compa. ¿Puedes recogernos? Y me dijo, ahí te está esperando la Carmela. Ajá. Es un jinete que es mexicano, pero ya tiene mucho tiempo ya. Pero yo no lo conocía. Y yo dije, mayora, ¿quién es la Carmela? ¿Cómo lo va a conocer, eh? ¿Cómo lo va a conocer, eh? ¿Cómo lo va a conocer, eh? Ajá. Y no me quería ni salir del aeropuerto porque ahí tenía internet. Dije, aquí he perdido. Pues sí, tan siquiera. Sí, un mensaje o algo. ¿Y allá, pues desconocido o algo? No, pues ahí voy para afuera. Yo dije, al primero, ¿qué me hable? Pues... ¿Ibas con sombreros? Sí, sí, ibas con sombreros. Dije, ay, yo creo que me tienen que conocer. Ajá. No, luego saliendo, me dije, eh. Ya volteé y, pues yo no lo conocía. Y ella me dijo, vente, ahí voy. Yo todavía desconfiado. Dije, sí, ¿quién está? Imagínate, si es otra cosa en el secuestro. Sí. ¿Y en Guatemala? No, y ella me dijo, no, me conocí a esa edad. Yo soy la Carmela de Saltillo. Ajá. Pero ella tiene mucho tiempo viviendo allá. Ajá. Y ya me sentí como... Dije, no, pues ya de menos ya... Y luego aparte es mexicano, pues, o sea... Ajá. Sí, ya te sentís un poquito más de confianza. Y ella me dijo, nomás que hay que esperar a Poncho. Porque agarró otro vuelo, pero más tarde. Ya, no dije, nada, entonces ya. Ya se hizo, ya como quiera, ya. Va a venir el Poncho, todavía no va a andar solo aquí. Ajá. Y no, ya de rato llegó y nos fuimos. Este, el primer rodeo fue luego del día siguiente. El rodeo no era muy grande, pues. Pero ahí ya agarré la onda, pues. Sí, la onda se conectaba todo el rodeo y... Ahora le hay que ver. Que ya no, pues entonces, bueno, aventuro. ¿Te aventaste allá? Sí. Ah, y luego el regreso, el Poncho, porque íbamos a... El Cuernos de Aranda, siempre es en enero. ¿De regreso iban directamente al Cuernos? Sí, era el plan. Era el plan. Pero a mí me compraron el vuelo hasta, hasta ese mero día y no alcanzaba a llegar. ¿A llegar al... Ajá. Y Poncho sí se regresó un día antes, o sea, él el último rodeo que íbamos a usted, él ya no, él ya venía para acá. Entonces, ¿te dejó ahí todavía un día? Sí, todavía me quedé, pero pues ya con más confianza ya de volada ahí, pues ahí entre los vaqueros, pues luego agarramos confianza, sí. No sé si no se roya. Y miré a unos que ya, que ya habían andado acá, unos de Guatemala y pues ya con más confianza. Y me decían que si me quería quedar más, allá hacen muchos rodeos. En ese mes, en ese mes de enero, tenían 17 rodeos. Casi diario. ¿Medio mes? Sí, casi diario. Y me dijo el compa este que me invitó, mi hijo, si te quieres quedar aquí, va a haber rodeos. Y allá nos pagan, o sea, aunque se caiga uno, nos pagan. Órale, entonces está bien, ¿no? Y luego que te quedan, pues te pagan los pedazos. Sí, sí, o sea, no gasté nada. Lo que yo gané del rodeo ese y de las montas, pues ya, sí. Ya es para ti. Ahora, entonces. Sí, no gasté nada. Y tú estás viendo las aventuras allá en Guatemala. Sí, es lo bueno, que pagan, o sea, no gastas nada. Sí, no gastas nada. Y ya la parte, lo que ganes, pues. Bien, para ti. Sí. Y aparte, mi Alfred, de aquí en México, aparte de otra empresa que te ha llenado así como que el ojito que dices, ah, esta empresa también está muy buena y que te has aventado así, una aventurita de esas. Pues sí, hay varias. Mira, una que también es muy famosa de Rancho La Viga. Ajá. Sí, he ido a varios rodeos de ellos. ¿Y ahí cómo te ha ido en esos rodeos? He ganado una vez en San Buenaventura, Coahuila. Sí, esa vez gané. Ganar un rodeo de ese nivel, pues, que también no es un rodeito grande, ¿no? Sí, ya es un rodeo, pues, ya de los mejores de aquí de México. ¿Reconocido, ah? Sí, ese de San Buenaventura, en el Rancho La Viga, son de los mejores que hace. ¿Qué año fue cuando ganaste ese año? Fue en el 2021, creo. ¿2021? Ajá. Sí, en ese tiempo. Sí, fue en ese tiempo que te digo que andaba montando. Que andaba montando bien a todo lo que daba. Fíjate, me acuerdo que en ese mes me fue muy bien, porque fue el Cuernos en Sabinas y gané. A los ocho días fue el de San Buenaventura, ese de La Viga, y gané. Y a los ocho días fue el de Piedras y también gané. En ese mes me fue muy bien. Entonces, sí. Sí, andaba bien enbalado. Cuando te presentaban, pues, en parado. Sí, fíjate que para allá hay muy buenos toros también. También de compañías, como me dices, los de Chobul, también hacen muy buenos rodeos. Han hecho rodeos por equipos, campeonato mexicano de Montetor. ¿Una vez participaste en los campeonatos, no, que por equipos? Sí, participamos, pues, en el equipo de aquí de Jalisco. Estaba Gustavo Pedrero, Álvaro, este, Manuel Gallardo, el Chispa, y yo. Este, y esa vez ganamos. ¿En primer lugar? Sí, pero yo me caí. Pero todos los demás, todos los demás hicieron su tiempo. Yo y Chispa, nos caímos. Pero ya con lo de Álvaro. Y Gustavo y Álvaro se quedaron y con esa, con eso ganamos. No, pero pues ya. Sí, sí, pues ya, lo bueno que hablamos desde antes, digo, ya, si ganamos algo, va a ser parejo. Sí, por el partir, ah, eso es lo bueno. Sí, aparte, y no hagamos dicho nada, y al último no nos dan ni un pedo, ni nada. Sí, ni la vuelta. Sí, no, pero nos fue bien, este, también, el año pasado, hicieron esos mismos de Showball. Este, un rodeo por equipos. Creo que también eran de, de por estados. Y fuimos Néstor, este, Moyo Sol Zambrano. Ajá. Y yo, era, era de tres. Y quedamos en segundo también. Ah, sí, creo, sí me acuerdo, creo que esta les dieron trofeo, ¿no? ¿O les dieron a los de primer lugar? A los de primer lugar, sí. Evillas, sí, pues sí, son muy buenos rodeos, también, pues su ganadería es de las, de las mejores. Mejorcitos en México también. Sí, en México. Entonces, ya desde ahí, y ya esos, bueno, esos rodeos, esos eventos, pues esos han sido de los mejorcitos, ¿no? Sí, pues son de las, de las compañías que se preocupan por hacer buenos rodeos, aparte de, sí. ¿Pues a buenos jinetes, ah? Sí, también, como muchos jinetes buenos aquí en México, es en esos rodeos donde se reúnen, aunque no los vea uno mucho seguido, en ellos saben que son rodeos buenos, y ahí, ahí es donde se reúnen. ¿Qué, qué, qué sensación te causa competir con varios jinetes top? Ajá, pues ya ahorita ya los veo, pues ya somos amigos, ya, pero de primero cuando estaba morro, sí, los miraba y, y pues como que ya ellos, ellos normal como andan, y yo como que hasta me les quedaba viendo, y a poco ya andan aquí con estos. Ajá, ¿no te la creías? Ajá, pero no, pues ahí, en el ambiente del rodeo, todos nos ayudamos, sea quien sea, nuevo, ya veterano, eso es la misma. Sí, y otra cosita, mi Alfred, ¿cuál ha sido tu, no sé, tu mayor, pues, una mayor tristeza que te ha pasado en el rodeo, algo que, dices, lo más feo que me ha pasado en el rodeo, o una aventura que te ha pasado, algo feo, una historiecita? Ajá, no, pues gracias a Dios no, no, así, cosas feas, no, a veces sí, sí, se agüita uno, bueno, yo en un personal, cuando quiero hacer algo y no me salen las cosas, por ejemplo, pues en este caso montar, como que sí me da mucho coraje, a veces, a veces, no, no, siempre, hay veces que como que sí veo, me caigo del toro y, y nomás me da coraje, pero me controlo, hay veces que sí me dan ganas hasta de, Sí, pues de, sí, de tirar patadas, ahí, sí. Pues todo el esfuerzo, sí me imagino, pues, un esfuerzo constante de entrenamiento y todo, y esas horas, tanto que al... Sí, hay veces que uno entrena, pues constantemente y todo, uno entrena bien y en dos o tres rodeos no se quedan unos toros, es como una racha, este, y ahí empiezas, te caes dos toros y ya para el tercero ya estás como más presionado, digo, ahora sí me tengo que quedar y si te caes, pues más, más te presionas, pero me ha pasado esas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, son como rachas, pero no más no dejar de entrenar, no desesperarse más que nada. Sí, pues tú también es como mentalmente, ¿no? Sí, es muy mental, porque, como te digo, si entreno desesperado o así, pues ya no estás entrenando bien, tiene que relajarse uno, hacer las cosas bien, y ya echándole ganas, pues, porque si te quedas sin hacer nada, pues, se va a seguir cayendo uno, al contrario, entrenar bien, echarle más ganas y, y pues, confiar en uno, que es más que nada. ¿No te has hecho alguna fractura, una fractura, acá un golpe feo, que te has dicho, no, pues este me llevó un rato la cama o...? Fracturas, no, gracias a Dios no me he fracturado, este... Desde que empezaste no has tenido ninguna fractura, hasta el... Fractura, no, este, solo se me zafó este dedo, se me luxó, también en el año que no había rodeos, en el año de la pandemia, en el 2020, no había nada de rodeos, y nos invitaron a entrenar con los de Ranchos Camilla, también tienen muy buenos toros, y ahí vamos, y me le quedé a mi toro, y al momento de bajarme, caí mal, y se me luxó este dedo, y ya no me lo pudieron acomodar, pues, así como, se era zafada, pues, y no, no, que me tienen que operar, y sí, fue donde, la única operación que he tenido aquí de mi dedo. ¿Del dedo? Sí. ¿Y, pues, si tuviste un rato de recuperación, es como...? No, la otra. Oh, ¿y montaste esas...? ¿Estabas montando con la mano? Sí, como al mes, porque se me... tenía rotos dos ligamentos, y el tendón este lo tenía así muy desviado, o sea, sí, fue a fuerza la operación. ¿Pero al mes ya estamos montando con la mano? Sí, al mes, nomás me ponía una vendilla ahí, y sí me daba miedo, porque dije, o va a caer o algo, sí. ¿No va a caer y te vuelve a trolar? Sí, pero, no, de volada agarré otra vez confianza en lo que fue lo bueno, y sí, igual, golpes leves, esginces, en la final del año pasado, de cuernos, monté con un esginces en este tobillo. De hecho, hace rato me salió, recuerdo, fui al Rodeos de las Encinas, también muy buenos Rodeos, por cierto, yo no había ido ahí a esa arenita de las Encinas. ¿Ese es donde, en qué parte de...? En Coahuila. ¿Coahuila? Está como unos 30 minutos de saltillo. Hacen muy buenos Rodeos ahí también, y me invitaron, y me fui yo solo, andaba hasta bien malo de la gripa. ¿Pero te fuiste en camión? Sí, en camión. ¿En camión te fuiste solo? Sí, me fui solo, nomás conseguí raíz de ahí de saltillo, pues ahí hay muchos camaradas. Pues es la ciudad más vaquera. Ah, nomás pregunté, ¿vas a ir a este rodeo? No, pues ahí no sé, me echas un raíz, no sé, y ya me fui yo en camión, iba bien malo, me acuerdo, la hora del rodeo también nos tocó montar dos veces. Entonces, me le quedé el primer toro y el segundo me tumbó, y quedé en segundo lugar, y el segundo toro que monté, es uno también muy famoso de la herradura, que el Blizzard. Este, es bueno, ahorita no sé, yo creo que ya no es tan inquieto en el cajón, pero en ese tiempo sí estaba, no se le podía montar uno ni moverse poquito, porque luego lo empezaba a reparar, a reparar, sí. Y como los cajones de ahí, esa arenita, son como de tubo redondo, todavía no es cajón, así muy para el rodeo. Este, no, pues reparó y... De mis balas, ¿no? Pues no, no tanto eso, sino que cuando se juntan los toros, sí, sí son, se lastima uno mucho con ese tipo de tubos así. Y no, y reparó y pues me apachurró aquí el pie, y de todos modos le monté, pero me tumbó, y andaba bien, o sea, no me dolía, me odiaba, normalmente, no, nunca pensé que fuera una, una esguince, y hasta que de repente me amaneció el pie bien morado. ¿Hinchadote? Ajá, como a los dos, tres días después, me dije, ma, y fui a checarme, no, pues es que tres, una esguince, y me pusieron una fédula, y a la semana, iba a ser la, la final de cuernos. O sea, fui, por ejemplo, a checarme el miércoles, y el sábado iba a ser la, la final. Entonces, que es relativamente dos, tres días para la final. No, yo, o sea, yo no le dije nada, leí a la doctora, cuando me puso la fédula, y le pregunté, ¿cuánto tiempo tengo que estar con la fédula? Sin quitarme, o no, pues una semana mínimo. No, pues yo me has pensado, dije, sí, no le dije nada, que iba a montar ni nada. Dije, no, está bien, y ahí vengo, nomás duré como, esos días del viernes me la quité para alivianarme. ¿Y así montaste? Sí, así monté, y me daba miedo caer, porque casi siempre me hago así para este lado. Pero sí te podías apoyar bien, porque, pues, el... No, o sea, sí caminaba bien, pero luego se me hinchaba y me empezaba a doler. Porque también al momento de, pues, apoyar la espuela... Ah, sí, no, para eso no me molestaba mucho. Nomás sí trataba de no apretarme mucho las correas, porque eran el menos tobillo. Ajá. Este, no, me quité el viernes la fédula, dije, para no andarte al tuyillo del tobillo. Para no andarte al tuyillo del tobillo. Ya hasta me molestaba para las botas y todo, para quitarmela. No, y así monté, y luego al día siguiente, hasta encargué una bota... ¿Con tancha o qué? No, no, para las... En vez de la fédula, una bota... ¿Ortopédica? Ándale, una bota ortopédica. La encargué, no me alcanzó a llegar, dije, me la llevo allá, y, pues, para relajar el pie o algo así. No me alcanzó a llegar, me llegó hasta el domingo, hasta el siguiente, la final. Ya después de montado. Sí, todavía el domingo anduve así, sin fédula, sin nada, ya, lunes, dije, nada, ya, sí. Pero traía bien morado, sí, pues era unos guince... Sí, pues, sí, unos guince fuertes. ¿Y en esa final, en qué lugar ibas? De la tabla iba en tercero. ¿Y cómo te fue en esa final? Este, me fue muy bien, quedé en segundo de la final. Vale, qué bien. Sí, estaba yo en tercero, en segundo Álvaro y en primero Poncho, pero Álvaro estaba en Estados Unidos. Entonces, la pelea entre Poncho y yo, la competencia, pues... Sí, el que se caía, pues iba para arriba, el que se... Pero ahí estaba más canijo, porque yo tenía que completar todos mis toros para poder ganar, y Poncho caerse de todos. Este, se quedó Poncho en el primero, dije, no, pues ya, ya, él ya ganó. Ajá. Y yo me caí del primero. Entonces dije, no, pues ya nomás a tirarle a ganar la final. Ajá. Me quedé en el segundo toro, en el chorgo, me tocó uno que el bombón de la cuesta, estaba invicto. Y... ¿Curón? Sí. Y... Nunca lo había montado ese, y me tocó en el chorgo y me le quedé. ¿Todavía curado? Con el esguince, en el tubillo, sí. Con el esguince, le quedaste al toro. Y me dieron 90 puntos. Ajá. Buena montona. Sí, estaba muy bueno el toro. Este, y pues quedé prácticamente en segundo lugar del tour, porque Álvaro ya no, ya no pudo venir a la final, pues entonces lo pasé en cuestión de puntos. Entonces esa vez ganó Poncho. Ganó Poncho el año pasado, sí. Entonces, Poncho, ¿ya cuántos llevan los campeonatos? ¿Tres? Lleva tres. ¿Tres? Entonces... Tres campeonatos. Sí, ellos van, él y Gustavo, Poncho, Gustavo y Álvaro, y son los que vengan a tres veces. Órale, órale. Y pues ya, ¿qué será? Como en quince días, ¿no? Ya a la final. Ya en menos de quince días ya es la final. Quince días a la final. Sí, ya. Sí. Al momento de llegar a una final, Alfredo, ¿te llegan más los nervios por saber qué es final? ¿O lo tomas como una etapa normal? Pues no, siempre sí hay esos nervios que pues tiene consciente uno que no puede ir a la final ya. Y más como viene la competencia, más reñida. Y luego más porque tú estás así como que en primer lugar, ¿no? En primer lugar de la posición, entonces todos tus ojos están contigo. Sí, es presión, pero pues no, ya es normal. ¿Esa presión tú cómo la manejas? ¿Ya más relajado? ¿Antes sí sentías más presión o no? Porque no la habías sentido. Sí, tanta... Sí, no, y ahorita ya va a ser mi cuarta final, mi cuarta final de encuernos, pues ya... Sí, nervios, como te digo, al momento de empezar o algo, sí está uno como más nerviosillo. Sí, luego la presentación y todo, luego ya viendo la gente. Sí. Porque a las finales se junta mucha gente, ¿no? Sí, lo más que va a hacer aquí en Aguas va a haber mucha gente conocida, pues, de aquí. Mucha gente quiere ir apoyando, pues. ¿Por qué gente, yo creo? Porque muchos de los jinetes finalistas somos de aquí, por ejemplo, Álvaro, Néstor, este, el Buen Hormiga, de Ciénega, Peluches, yo, o sea, de todos los pueblitos de aquí cerca. Entonces, pues, yo creo todos los pueblitos aficionados se van a ir a... Sí. Aprovechando que está la final cerca, efectivamente, pues se van a ir y se van a ver muchos conocidos. Sí. A veces en esa final. Sí, pero pues nomás ya con la experiencia de uno enfocarse en lo que es nada más. Enfocarse, sí, pues, a lo que vas y, pues, echarle... Echarle ganas, sí. Echarle ganitas. Sí. Una preguntita, Malfred. ¿Qué proyectos tienes a futuro, Malfred? ¿Proyectos de rodeos? Ajá. Pues seguir, este... No, bueno, quiero ir mucho a Estados Unidos. Siempre también... Es como... Ha sido una de mis metas también ir a Estados Unidos. ¿Montar en PBR, allá? Sí, en PBR, o en los rodeos, allá me dicen que hay muchos rodeos. Sí, pues, también es... Donde quiera, sí. Donde quiera hay rodeos. Este, sí, pero principalmente en PBR. Siempre he tenido ese anhelo de llegar allí, este, y, pues, a echarle a topar este año. ¿Y cuándo empiezan allá las temporadas, la temporada del tour de PBR? Híjole, no sabría decirte. Ajá. Pero, pues, ya si ganas unas ciertas temporadas, ya también llegas a las... Sí, pues, es como igual aquí, este, empiezas en los... En la categoría más baja, pues, de los novatos, o no sé, algo así. Y ya si sumas puntos y ganas, creo que allá vale mucho que gane uno. No tanto por los puntos, sino... ¿Quieres que ganar a fuerza es una etapa? Ajá, para que te sigan invitando, está el Touring Pro, el Velocity, y ya la, las, la grande, pues... La final, bueno, pues, sí, la... Sí, y ahorita también, con los equipos, pues, también es otra forma, porque, si te das cuenta, este, como medio año y medio año lo dividen. El primer, la primera mitad es individual, y ya de la segunda mitad es por los equipos. Sí, 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 me he dado cuenta que ya tienen esa, pues, esa manera de trabajarla también, por equipos y luego ya individualmente. Sí, así es. Para llegar ahí, como que a las finales en las... En Las Vegas. ¿Y cómo te visualizas en unos 5 o 10 años, Alfred, de 10 años, cómo te ves a futuro? Sí, a veces me pongo a pensar, pero, no sé, o sea, yo voy a echarle ganas de aquí, en lo presente, ahora sí. Sí, pero a veces me pongo a pensar, ¿qué será de mí en unos 10 años, no? Pues, a echarle ganas para que esté bien, primeramente, porque... Tú, más o menos, ¿qué es lo que visualizas? ¿Qué es lo que quisieras? ¿Dónde estar? Si ahorita estás aquí, ¿dónde quisieras estar más adelante? No, pues, obviamente, que más arriba, yo creo que compitiendo en Estados Unidos, te digo, creo que es donde muchos saben que se... allá está lo mejor. Sí, pues, es lo mejorcito y, pues, quieres, pues, también salir, pues, si ya has logrado algo aquí, pues, quieres también salir de tu zona de confort y llegar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, sí, así es, este, como dicen por ahí en una serie, si sientes que eres bueno, ve a Estados Unidos allá, vas a ver si eres bueno o no. Sí, porque allá también la calidad de toros que montan allá es muy diferente a la de aquí. Sí, así es. Sí, es muy diferente a las ganaderías de allá, toros muy buenos. Sí, pues, dicen que allá está mucho mejor el ganado y los jinetes también. Sí, en la competencia, pues, haber mejor ganado, ha de haber mejor competidores, mejores jinetes de todo. Sí, así es, pues, yo a veces vi los videos allí de unos muy jovencitos y ya son bien buenos para montar. Sí, sí, sí. Digo, no, yo a esa edad no... Sí, pues, a esa edad apenas subimos, andamos sacando los mocos. Sí, ya montando bien, muy bien. Sí, ya se andan, pues, topando. Sí. Topando. ¿Cuándo piensas retirarte o no sé a qué edad piensas que dices? No, pues, a lo mejor estaría feliz, si a cierta edad, pues, ya me retiraría. No sé. ¿No has pensado en eso todavía? He pensado, pero, o sea, yo hasta que ya no pueda montar, o sea, te digo, es lo que me dedico. Este, no, no, otra cosa. Y hasta que ya no pueda o que Dios no quiera y sea por un golpe, ¿verdad? Porque, pues, es un deporte muy peligroso. Sí, es un deporte de contacto. Sí, no es tanto que uno decida a qué edad, ¿verdad? Ajá. Este, si estoy bien, hasta que ya no pueda, que sería mejor por la edad que de un golpe. O sea, no me retiraron porque me quebraron ya los, un pie o la columna, no sé, algo grave. Este, a decidir, no, ya no voy a montar, siento que ya no alarmo, ya solo estoy recuperando. Y ya que tengo una edad, pues. Sí, pues, ya más, más grandecito, más grande, más edad. Sí, ya. A decir, pues ya, aquí estoy. Sí, ya, como te digo, que no sean simplemente por un golpe que me retire a fuerzas y que me quede con ganas de, o sea, de no decir. Si no me hubiera lesionado, todavía anduviera ahí echándome ganas. Y es mejor decir, no, pues ya me retiré porque ya sentí que no alarme. Y así yo pienso eso. También otra preguntita me hace. ¿En un momento de tu vida has pensado que casarte o tener hijos? Sí, sí, a veces sí. Bueno, sí me gustaría casarme y tener allí hijos y todo, pues hacer una familia. ¿A qué edad no sé, pero todavía no? ¿Es que eso te influye en el rodeo o pues seguirías tú en el rodeo? No, yo pienso que seguiría. ¿Seguirías dándole? Sí. Pues, pues, ¿sigues como tu motivación o en rodeo? Sí, ahorita, pues, estoy joven todavía, o sea, ahorita no tengo ese tipo de pensamientos de ya casarme o así. Este, yo ahorita lo que tengo enfocado es echarle ganas en el rodeo, que se dé lo que se tenga que dar, lo que quiera y ya después pensar en cosas ya más. ¿En cosas? En otras cosas. Sí, porque en otras cosas ya un poquito más. Porque ahorita yo solo pienso en el montado, o sea, no me distraigo en otra cosa. No pienso en... ¿En otras cosas solamente que montar? En montar. ¿Y practicar y entrenar? Sí, diario, todos los días. Eso es bueno. Sí. No sé si quieras agregar algo, mi Alfred, algo que quieras comentarnos, algo que digas, no, pues... Algo que quieras comentarnos, mi Alfred. Pues, ¿cómo quedará? Vas punteando en la final de... para la final de Cuernos. Ajá. ¿Cómo te ves tú en esa final? ¿Sí te ves campeón o te ves, pues, a lo que pase? Sí. No, fíjate que... Pues, sí, sí me veo campeón. Este, yo creo que por ahí empieza todo, desde que empieza a pensar uno. Empieza uno a programar su mente, yo pienso que... Sí, te empiezas a programar y empiezas a... Sí, pues... Puedes pensarlo, puedes lograrlo. Sí, así es, este... Pues es un sueño ahora sí cumplirlo, ser campeón de Cormochecos, de un tour completo ahora sí, echándole ganas todo el año, todas las etapas. No he faltado, creo que he faltado una solamente en todo el año, entonces, a dejar lo que pase, lo que pase, pues, no, hasta estas alturas. Ajá, sí, pues, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, entonces, sí, pues, a todo, ¿no? Sí, pues, sí, obvio que quiero ser campeón y entrenar duro, porque no solo es decir... No solamente es decir, sino, pues, demostrarlo. Sí, así es. Pues, demostrarlo, entonces, pues, pues, ojalá y ya después que así sea, que quedes campeón y ya después tener otra plática, otra plática así, otra plática y ya que nos digas cómo se sintió. Sí, no, pues, ojalá y se den las cosas, como te digo, ya a estas alturas no es como de dejar las cosas ahí a lo que pasen, es de enfocarse al 100% ahora sí que a darlo todo. Un entrenamiento constante, ¿no? Sí, pues, hemos entrenado ya, como te digo, todos los días, este, tratar de no presionarnos, de controlar más esos nervios, como te digo, en la final, pues, hay un poquito más de nervios, pero... Porque es, pues, el resumen de todo el año, entonces, se acumula todo, ¿no? Sí, todo el día de gira, pues, ya, ya viene este, ya ha ganado ya con muchos puntos o algo, pues, ya monta nomás relajado, pero ahorita la competencia está bien, está bien reñida. También yo sí pienso que eso sirve mucho porque trabajar bajo presión como que... Te motiva, ¿no? Te motiva, sí, a darlo ahora sí, a darlo todo. Sí, eso es todo, eso es todo. Pues, no sé, yo creo ya para terminar. Pues, yo creo ya para terminarme, Alfred, pues, siempre casi, bueno, siempre, siempre les comento esto a todos los invitados. Ajá. No sé, un consejo que le darías a un niño o un consejo que te gustaría que te hubieran dicho a ti de niño. Un consejo. Pues, yo les aconsejo a todos los niños que van empezando, a los nuevos, porque sí, sí, ha habido que me preguntan mucho. Pues, pues, que entrenen, que entrenen, confíen en ellos, que entrenen, empiecen a montar a su nivel. O sea, si vas empezando, no te subas en un toro y ha jugado o algo así, porque se pueden dar un golpe. Entonces, sí, empezar a su nivel, empezar para agarrar confianza. Yo pienso que ese es uno de los consejos que siempre les doy. Sí, porque hay muchos que ven a otros de su misma edad o que ya montan en rodeos y también de repente se suben. Y es donde caen, se lastiman y, sí, y agarran miedo, pues, o sea, ir montando a tu nivel. Vas agarrando tu confianza y tú vas sintiendo cuando es, no, pues, ahora ya voy a montar un becerro más grande, un toro ya. Y, pues, es lo que les digo. Entrenar también, no caer en los vicios, porque ya ahorita. Está muy duro eso de los vicios, de las drogas, pues, ahora sí. No caer en eso y hacer deporte. Cualquier deporte hay que ser disciplinado también. Sí, cualquier deportito, cualquier que haga, pues, es disciplina y constancia, más que todo, constancia. Y ya, pues, igual, sí, en montar toro, pues, a veces algunas personas piensan que nomás es subirte. Llegar y subirte el toro, pero, pues, lleva detrás. Sí, mucho tiempo. Un gran esfuerzo, un gran entrenamiento, constancia, trabajo duro y sufrimiento. Sí, así es. Yo creo que en todos los deportes, no, pues, gente que no sabe, por ejemplo, nos ha tocado ir a lugares que piensan que solo es ese evento y que solo vamos y montamos y ya, no sé, es todos los días de preparación. Si quieres que te vaya bien, pues, entrena todos los días bien. Si te quieres subir nomás para una foto y eso, pues. Pues te puedes subir y te recibir un mal golpe. Sí, a ver si sale la foto también. Sí, porque no va a subirte y luego, luego, suelo. Pero sí, es un preparamiento constante, constancia, disciplina, sufrimiento. Sí, lidiar con muchos, con muchos cambios de humor, ahora sí, que a veces, aunque no ande uno con ganas de montar, hay que echarle ganas, hay que echarle más ganas. ¿Cuando no traes ganas? Sí, sí, me ha pasado, este, casi siempre que monto estoy como con ese nervio así, un poquito nervioso. Y me ha pasado que a veces como que estoy así bien a gusto, ni nervioso, ni nada, y monto y me caigo, y hasta me da coraje, y hasta que estoy acá atrás. Sí, 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 ya cuando, después de la caída, cuando dices... Sí, como que a veces uno no piensa en ese momento. Cuando hay ese nerviosito, está con la adrenalina de que... De que algo... De que vas a montar, pues, sí, por ahí a veces que monta uno... Y estás vivo y que vas a montar. Sí, guay, ves que ya está pensando uno en, ah, ahorita que me baje del toro voy a hacer tal cosa, guay, o X, y yo siempre voy a tratar de enfocarme primero en lo que voy a hacer, en lo que voy a un rodeo a montar, a enfocarme, no pensar en otra cosa, si mañana hay que hacer tal cosa, primero, primero es el toro, sí. Lo del momento. Sí, así es, enfocarme en ese momento y, pues, más que nada en el toro. Pues, sí, bueno, mi Alfred, pues, yo creo, aquí nos retiramos, aquí nos retiramos, eh, pues, fue una plática amena, una plática amena, hasta se nos hizo noche. Sí. Ahí sí dieron el cambio de mí, es que se nos hizo, se nos hizo de noche y, pues, tuvimos que montar ahí las vamparas. Eh, pues, gracias por quedarse hasta el final, pues, gracias, Alfred. No, mi Alfred, por recibirlos aquí en tu casa. Al contrario, aquí tienen su casa cuando gusten, este, fue una larga plática, pero muy buena, la verdad, muy a gusto. Muy a gusto, ya después, a ver qué, después de la final, a ver si hacemos una segunda parte para, para que nos digas y, pues, todos mis mejores deseos, mis mejores vibras para, para ti, mi Alfred. Sí, muchas gracias, ¿no? Pues, así, pues, a lo mejor hasta nos vemos ahí a la final. André, no, pues, y ahí, por ahí nos vemos a, y, pues, al contrario, gracias por venir, ya teníamos días planeando esta, esta plática y no más no se hacía, pero. No se hacía, pero ya hasta que se hizo. Pero agarramos vuelo y hasta se nos hizo noche. Hasta se nos hizo noche, sí, pero, pues, ya. Bueno, mi Alfred, pues, yo creo ya, aquí nos despedimos, muchas gracias, de nuevo siete grados. No, ustedes. Y, pues, ya, pues, muchas gracias, muchachos, por quedarse, por quedarse hasta el final de, de este episodio. Espero que se les haya hecho ameno la plática, algo divertido, interesante. Pues, no se les olvide compartir y un saludo ahí a la, al staff de atrás, que nos acompaña siempre. Y, pues, yo creo, aquí nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Hasta luego. Gracias. Pues, ya sermo.